Lo anunciamos hace algunos programas y se realizó el taller, la disertación organizada por la Cámara Correntina de Instituciones Educativas de Gestión Privada. Realmente el saldo ha sido altamente positivo, mucho interés, la gente sigue comunicada con nosotros, se contacta en forma permanente, muy interesada por el quehacer de la Cámara y muy satisfecha con el desarrollo de ese taller que nos han manifestado que les ha sido de gran utilidad. Si bien la Cámara está funcionando hace un tiempo, lo del otro día fue una manera de presentación formal nuevamente. Exactamente, hubo un cambio de comisión directiva, un cambio de autoridades y esta nueva gestión ha querido como reforzar un poco el quehacer de la Cámara, mostrándonos, dándonos a conocer que la gente que por algún motivo todavía no se ha acercado y que pertenece a instituciones educativas de gestión privada, sepa que existimos, que estamos trabajando para la educación y en forma muy particular para la gestión privada y, bueno, que conozcan nuestros proyectos, que conozcan el trabajo que estamos haciendo y que venimos haciendo desde hace tiempo. Esa fue en realidad la intención, el propósito que hemos tenido y creo que la respuesta ha sido muy favorable. ¿Próximas actividades y que quieras dar a conocer? Bueno, ahora estamos entrando en una etapa final del ciclo lectivo, pero vamos a dejar como armadito, como sentadas bases importantes para el año entrante. Nosotros seguimos trabajando todos los meses con nuestra reunión, con nuestros proyectos y para el año entrante vamos a seguir con las jornadas de capacitación, pero también a partir de encuestas que hemos realizado durante esta jornada hemos detectado algunas problemáticas que son comunes a los que están frente a gestiones privadas de educación y eso va todo a nuestra mesa de trabajo para iniciar el ciclo lectivo con tratar de abordar estos temas, buscar las soluciones si es necesario estamos dispuestos a llegar a Buenos Aires, a la Nación, porque hay muchas cuestiones que de alguna manera están como perturbando un poco nuestra gestión y que se tienen que resolver en Buenos Aires porque son lineamientos que vienen desde allí, desde la Nación, desde el Consejo Federal de Educación en fin, todas esas cuestiones están todas en nuestras carpetas, en nuestra mesa de trabajo para ni bien iniciar el ciclo lectivo poder abordarla.